Hola, muy buenas tardes amigos y amigas del Salvador de Corazón S.B. Por acá saludándolos Lilian, deseando que Dios me los tenga con bien, al lado de sus seres queridos y donde quiera que también ustedes handen, ¿verdad? Por este motivo de hacer videos para saludarlos y pues contarles un poco de mí, ¿verdad? Y la situación que estoy pasando, yo sé que tal vez no les parezca a algunas personas, tal vez algo otra sí, pero la verdad estoy algo preocupada, mejor dicho bastante preocupada la verdad pues, porque mi casa se está dañando bastante, lo que es toda la madera. Y yo quisiera mostrarles un poco de mi casa también, ¿verdad? Ya que esta casa ya va para los 5 años creo yo, creo que ya va para los 5 años. Lo que sí tengo bueno es la lámina, ¿verdad? Pero la madera sí, la verdad se me está llenando bastante de conején. Hace 3 días la limpie y ya se volvió a llenar otra vez. La verdad les digo que yo estoy haciendo lo que puedo para ver cómo voy comprando, aunque sea un poco de material, aunque sea poquito a poquito, ¿verdad? Ahorita me han conseguido un trabajo por acá, cerca donde yo vivo, de ir y venir, porque la verdad no quiero dejar solo el niño, ¿verdad? Porque también pequeñito, hace poquito me salió un trabajo en San Salvador, allá en Antiguo Cozcatlán. La verdad sí, estaba decidida de irme, pero yo le dije al niño, mi hijo le dije, yo me voy a ir a trabajar, le dije, para poder que usted vaya a la escuela, le digo, y ahí le voy a traer galletas, le digo yo, y juguitos, le digo yo. Y me dice, él sí, me dice. Y yo sinceramente pensé que de verdad lo decía de en serio, ¿verdad? Y cuando yo le dije, yo me voy a ir de verdad, hijo le dije. No mamá, no te vayas, yo no quiero que me deje solito. La verdad sí me llenaran tristeza y sentimientos, la verdad me puse a ir a junto con él, porque me duele, me dolería dejarlo, la verdad. Por eso he hecho lo posible de conseguir un trabajo acá cerca de mi casa. Lo que voy a hacer es llevarlo a la escuela y después irme para el trabajo y decirle a mi sobrina que me lo vaya a traer y ya yo vengo a las 5 de la tarde. Porque la verdad sí, me estoy explicando demasiado ya, la verdad, amigo. Ya le voy a mostrar un poco de mi casa, solo que quiero mostrarle un poco de... de unos recuerdos que él dejó, ¿verdad? Hola, díganos. Hola. Miren, también quiero mostrarles mis pollos. Ahorita no han venido todos. Ahorita están nomás menos de la mitad. Pues gracias a Dios, pues Dios me ha bendecido con estos animalitos. Por ahí tengo dos gallinas, tres gallinas con pollitos chiquitos que hace poquito han nacido. Ayer nació, nacieron 10, antes nacieron 9 y antes, antes nacieron 8. Y esta manadita son de los que ya tienen unos dos meses quizás. Ese que anda ahí es chiquitito. Es apenas tiene cuatro días de nacido. Pues miren, esta parte de aquí es la parte del jardín. Donde está más, se ve más mejor que la otra parte. Porque esta, si ustedes ven estos palos, estos palos han crecido bastante, la verdad. Aquí desde allá, miren, es el palo de aguacate también. Y este que está aquí, pueden decir ustedes que por qué no chapello o así. Pero la verdad que esta insulina, yo sé que muchos la conocen, que es para la diabetes. Las personas que padecen de diabetes pueden tomar un té. Y esta mata de zacate no es un zacate, zacate así. Sino que se llama zacate de limón. Porque es para la tos. Y la verdad que es bien bueno. Hay dos matas. También él las consiguió. Y pues, ahí están. Y la verdad que tiene bastante. Echa como una cabecita. Entonces hay bastante. Esta parte de aquí es la que está bastante. Aquí ya no se ve igual como antes. Pero, la verdad no es porque yo me he descuidado. Si no es por la sombra de este palo. Palo de almendro. Pero esos palos, yo no esos palos no los vuelo. Porque la verdad, esos palos son súper bonitos para mí. Porque hacen una sombra súper bonita. Solo lo que le he dicho a mi hermano que le he volado el cojollo para que no se vaya tan alto. Por allá está el otro. Hasta el otro palo. Vaya, esta parte de aquí. Es la que anteriormente se miraba así bien bonita llena de flores y todo eso. Pero, la verdad, no se ha secado porque todavía están ahí esas matitas. No sé si las ven. Pero, el problema es que no puede echar flores por la sombra. Entonces, su polvo se ve así. Pero, miren, esos palos de ahí no les afecta la sombra porque está bien bonito. Esta plantita yo la he puesto aquí. Porque esta es de la sombra. Esta es color rojo. Por allá creo que tengo la rosada. Aquí está. Esta es la rosada. Aquí tiene una rosita. Ya se secó. Pero ahí va más, más botoncito. Igual, esas de hielas consigo. Esas ya florearon. Allá tienen la semilla, ya. Ahí está la semilla. Esas flores echan un olor bien rico. Sí huelen. Miren una matita de chile que... Yo un día que fui a pescar al río, me la encontré. Allá, medio río estaba. Y dije yo, una mata de chile. Sí, me la voy a ir para la casa. Y miren, ahí está bien, bien verdecita. Como ahorita en invierno, cualquier rosita que uno... Siempre todito se pega. Y aquí ya se hizo bien... Grande. Ya voy a ver si la trasplanto en otro huacal. Porque tiene bastante. Esta es bien agradecida. Este de aquí, en verano se muere. Y en invierno resucita. Es por el agua. Porque cuando llueve... Se pone bien bonita. Más después voy a tomar una foto o un video. Y van a ver que este huacal después se va a hacer... Verdecito. Ya no se va a ver... Todo esto. Porque esto lo cubre. Se pone bien bonito. Y aquí ya tiene montecito. Este siempre lo arranco yo porque... A veces... Por los montes así es que no deja... Que las plantas crezcan bien. A veces el monte le quita la fuerza. Todas estas él las consiguió. Yo siempre las he conservado. De esta... Sinceramente, como les dije, se murió. Pero de unos tres boladitos así. Hice esta y por allá tengo lo demás. Esta también. Esta la trajo de bien lejos. Esta miren qué bonita se ve. Ya también ya va a haber que... Quitarle los cojoditos de arriba y sembrarlo. Esta es otra bien agradecida. Estas plantitas simplemente son de la sombra. Y miren. Por ahí está una... Una mazacuata. Ahí la he puesto yo... En el palo enrollado. Mi papá la pintó. Le dije yo... Demorado le dije yo. Yo como no sabía me dice... Este es el otro palito. Miren ya... Ya empezó a llover. Ya se vino el agua. Ya les voy a mostrar... La parte de la casa. Miren como ven que les dije... La lámina para mí está buena. Es eso de allí. No sé si lo logran ver. Allí es donde se me está picando bastante. Y el problema es que no deja de comer el comején. Y el comején ya lo tiene adentro. Ya no está afuera. Es otro palo de allí. Se hace como tres días. Limpié bien con la escoba. Y después como rastrillo. Para que caiera todito eso. Pero miren como está todo ahí. Esa parte de allí también. Sí, casi todo está así. Y la verdad me da miedo porque... Cuando estamos en invierno y la verdad que aquí es bastante... Bastante minado porque... Por debajo de... De la tierra si uno se pone a escarbar con un chuzo... Ligero se va para adentro porque está bien... Está bien hueco por abajo. Miren aquí está. Miren esto nos comejó. No sé si lo logran ver. Ahí se escondió. Ahí están ve. Miren que... Esto se le quita. Pero ligero lo vuelven a hacer. No sé ni cómo hacen pero... Rapidito vuelven otra vez a lo mismo. Miren la otra parte de aquí. Igual ese de aquí. Miren ahí está la seña donde yo lo he limpiado. Miren. Ya no siguen en lo mismo pero... En el mismo lado pero... En otro si lo hacen. ¿Ven? Yo sinceramente solo les pido de corazón... Que sea su voluntad. Aquí me pueden ayudar para poder comprar aunque sea uno con lincito. Que sea el más barato. Pero... Para poder... Que esté bien porque la verdad me da miedo un temblor. Para pasar algo ni Dios lo permita la verdad. Esa parte de ahí miren. Miren si la logran ver también. La de limpiados y casi todo esto. De limpiados y casi toda la madera. Les estoy mostrando para que no puedan pensar que son mentiras mías la verdad. Miren cómo está ahí. Todo este poste... Horcón es. Estaba bastante dañado. Y aquí ya le boté bastante yo mismo. Toda esa parte de ahí. Eso no nos toma. Pero... Yo corriente propia aquí no tengo la verdad. Yo la corriente ahorita... No... Eso primero Dios... Vamos a ver después cómo le hago. Yo lo que de verdad necesito que ustedes me puedan ayudar. Lo que sea su voluntad es... Poder arreglar mi casita la verdad. Miren todo ahí. Aquí es la otra puerta. Esta es la puerta. Esa puerta él la hizo. Miren cómo está aquí también. Y lo que me preocupa es que miren son los horcones. Los que están matallados. Y esos son los que detienen a la casa. Ellos llevan todo el pesor de toda la madera de arriba. Miren este otro cómo está también. Sí, no. Sí. Son los regalitos que Leonardo hicieron en la escuela. Saben que ese día me dolió bastante cuando él venía por la calle y me dice... Mamá mía, me dice... Un regalo para mi papá. Y se quedó así y me dijo... Mi papá no está, me dijo... Ya se murió, me dijo, no está conmigo. Sí, mi amor, yo sé el libro, pero... Ahí lo vamos a guardar en la casa, Leo. Me lo puede dar a mí porque yo... Soy su mamá y su papá. Sí, mamá, me dice, te quiero mucho. Yo también, hijo, lo quiero y lo amo con todo mi corazón. Ese otro también está bastante dañado. Este es la viga. Miren, esta es florcita de las once. Este es blanquito. De los botecitos que desocupan de los jabones. Como hay personas que los dejan ahí en el río. Dejo yo, los recojo. Y los pinto para sembrar flores porque... Me gusta porque son bien doblas. Este es un talla de cebolla que me dije, mami, llévatelo. Me dejé para que nos hagas un huevo frito o algo. Aquí está la otra que les dije. Pues miren acá. Me han hecho una pequeña ramadita para que... Me tape para lo que es la cocina. Pues la cocina, gracias a Dios, la hemos podido arreglar. Pero el problema es que las varas que conseguimos... Estaba tierna en la luna o quizás las varas... No era a punto de cortarlas. Se han... Se han llenado bastante de sarrín. Y si están pudiendo, están llenas de... De animalitos. Ya les echamos barniz, pero la verdad... No se van. Esta ramadita me ayuda algo para... Defender lo que es el agua. Aunque siempre... Siempre cae de arriba por el nylon. Porque el nylon no es tan resistente como la lámina. Porque cuando hay... Cuando es el verano... Se pudre. No hay tanto sol. Miren, esta está bien grandota. La rosita de esta. Ha hecho unos grandes gajos. El palo de clavel se secó. Igual que el palo de limón ya les voy a mostrar. Miren, esta es la rosita que ha hecho. Aquí ya la está botando. Y tiene un montón de hijos también. Aquí está otra, de la misma, eh. Miren el palo de limón. No sé qué es lo que le llegó. Quizás plaga, pero miren, se secó. Toda la carga de limón que tenía, se le cae. Miren la hoja de corazón. Yo así le digo porque no sé cuál es el verdadero nombre de ella. Y esta es diferente color. Y esta es de otro color. Y yo he visto de una blanquita que también quiero conseguir. Que al rato voy a conseguir. Se me secó un palo de... De clavel. Pero miren, aquí está el otro. Una estaquita que se embre. Miren cómo está hecha, flores. Solo que ahorita no tiene. Ya lo botó todo. Miren, quiero mostrarles arriba. Algunas personas no conocían exactamente mi casa. Porque hay bastantes suscriptores nuevos. Miren, mi casa está... Bastante cerca de Río. Ahí está mi casita. Ahora el caminito para Río. Y... Llegamos a Río. Allá está el bajadero donde le vamos a lavar ropa. Traste, maíz y nos bañamos. Como ha estado pringando. Está bien bonito, bien opaco. Bien bonito de verrillo, bien limpito. Pero cuando baja creciente. Hasta aquí sube. Miren, este es el camino. Hasta ahí. Casi al nivel de la casita. Llega de acá. La vez pasada se había metido todo ahí. Lo que es donde está la huerta. Todito ahí se metió. Todito aquí. Bueno mis amigos, espero... Que les sea de sobrado... Este video que les he hecho. Como les expliqué en el video, ¿verdad? Yo quería... Que ustedes vieran mi casita. Porque yo sí necesito que me ayuden. Yo les pido de todo corazón. No es su obligación. Es su voluntad. Yo sinceramente... Yo sé que hay muchas personas buenas. Y algunas personas saben toda mi situación. Todo lo que yo pasé. Pues... Pero tengo fe con el poder de Dios. Y el corazón de las buenas personas me van a poder ayudar para poder arreglar mi casita. Y... Con estas pequeñas palabras me despido de ustedes. Agradeciendo también a Dios. Por ser tan misericordioso con ustedes. Conmigo. Con mi hijo. Con toda mi familia. Que Dios me los bendiga mis queridos amigos. Gracias de todo corazón. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.